hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo utilizar la función buscar b o buscar v sobre dos tablas de búsqueda en un archivo de excel empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien la función buscar ve o buscar v como en algunos países se les conoce es una de las más famosas y más utilizada en el mundo empresarial porque porque nos permite extraer un dato de otro dato de forma consecuente es decir por ejemplo si nosotros estamos como tal trabajando en un inventario y tenemos el código de una pieza supongamos de un tornillo y necesitamos saber cuántas piezas de ese tornillo hay o cuántas unidades utilizando la función buscar ve y utilizando el código podemos determinar rápidamente la cantidad de piezas y sobre todo rellenar la tabla ok todo de forma automatizada bueno pero eso se puede hacer básicamente con una tabla que sucede cuando son dos tablas podemos utilizar la función buscar ve claro que sí pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta y te las diré a continuación así que vámonos directamente al computador bien lo primero que vamos a hacer en este punto chicos como tal es tener abierto nuestro excel ok y tenemos que tener dos tablas creadas lógicamente vale en este caso tenemos una tabla de ventas y supongamos que tenemos como tal otra tabla donde tenemos el ranking no sé de los tres mejores vendedores vamos a invocar la función buscar ve en la sección de logros y aquí vamos a seleccionar el nombre de la persona que nos interesa que en este caso por ejemplo es jessica ok una vez que hemos hecho esto nos vamos a la hoja 1 y vamos a seleccionar como tal también el rango de datos donde se va a buscar como tal el dato que nos interesa vale seleccionamos toda la tabla fíjense que ya se ha marcado aquí la tabla automáticamente en lo que es la fórmula y luego sencillamente agregamos un punto y coma y ahora vamos a colocar el número 2 que va a indicar la columna de donde se va a extraer los datos ok en este caso sería la columna de logros que es la columna 2 colocamos falso que es muy importante que coloquen eso ahí y automáticamente nos va a aparecer el valor del logro de ventas de la vendedora jessica ok bueno fíjense que a modo de ejemplo yo aquí tenía varias jessica pero se va a tomar siempre el primero ok si nosotros modificamos el valor supongamos que cambiamos 900 por 850 por ejemplo pues automáticamente en la otra tabla también se va a modificar el valor ok miren que se ha modificado 850 es súper rápido y fácil de hacer entonces ahora volvamos al teléfono para concluir bien chicos ya vieron el procedimiento ahora que lo saben regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo